Continuamos con mucho más acá en su revista El Sol a Sol y como todos los miércoles nos acompaña la doctora Paula Andrea por hablarnos acerca de consejos nutricionales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, yo personalmente no había conocido el término pero hay que ir conversando un poquito y ya sé que de qué más o menos vamos a estar hablando. Vamos a hablar acerca de los beneficios de las leguminosas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y como te decía, en otras cámaras pues definitivamente siempre tratando de compartir con nuestros televidentes aquí en el segmento saber vivir algunas estrategias, algunos consejos prácticos y realmente pues si tú ves no es una familia de alimentos tan desconocido lo de las leguminosas. En Nicaragua hay una de las leguminosas más consumidas pues definitivamente es el frijol. Sin embargo, desconocemos muchas veces los beneficios que podemos obtener de consumirlas de forma saludable y desconocemos también que realmente son unos alimentos que deben de estar en la dieta balanceada por lo menos dos veces al día o en dos porciones en el día y definitivamente vamos a obtener beneficios que son súper importantes para grandes y para chicos. Así es, ¿de qué hablamos doctora cuando decimos leguminosas específicamente? Bueno Frida, realmente las leguminosas son un grupo de alimentación bastante particular porque son unos alimentos que se obtienen de los vegetales y que ellos vienen en vainas. Son aquellos granitos que generalmente los obtienen de las plantas en una vaina que se abre y están todos los granitos adentro. Los que son más frecuentes para nosotros son los frijoles, también encontramos las lentejas, encontramos el garbanzo y de pronto las arvejas que se conocen en otros países como arvejas pero aquí son más frecuentemente conocidos como los petit pois. Lo importante de estas leguminosas definitivamente son vegetales porque vienen de las plantas pero son vegetales con un contenido nutricional muy importante. Por ejemplo, el repollo también es un vegetal, el tomate es un vegetal pero su contenido es distinto y vemos como las leguminosas pues definitivamente tienen una composición mixta que es lo que las hace que sean tan nutritivas. ¿Por qué mixtas? Porque ellas tienen una matriz de carbohidratos y en otros programas hemos oído hablar como los carbohidratos son necesarios para darnos energía pero además tienen una envoltura de proteína y la proteína ya sabemos que nos aportan aminoácidos y los aminoácidos son necesarios para que nuestro cuerpo pueda reparar tejidos. Y finalmente tenemos una cobertura de fibra. Nosotros vemos por ejemplo como muchas veces cocinamos un frijol y el frijol bota una pequeña cascarita. Ahora, ¿qué pasa con esta fibra? Pues definitivamente conocemos que la fibra es necesaria para el buen funcionamiento intestinal pero que de igual manera sabemos que la fibra ayuda a controlar los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, las personas que tienen diabetes consumiendo este tipo de alimentos pueden controlar mejor su azúcar. Definitivamente quienes nos estén escuchando y tengan problemas con el azúcar recuerden que siempre va a ser mucho más saludable y más adecuado para controlar estos niveles consumir por ejemplo frijol, lenteja, garbanzo que consumir por ejemplo pan blanco o consumir arroz. Entonces si tú ves el hecho de que estas leguminosas aporten carbohidratos, aporten proteínas y aporten fibra lo hace un alimento muy completo. La gente a veces dice ¿pero cómo es esto? ¿el frijol es carbohidrato o es proteína? Pues realmente está clasificado dentro del grupo de los carbohidratos porque tiene un porcentaje importante pero cuando vemos las proteínas vegetales y ustedes van a ver en las imágenes vemos que los lentejas, las garbanzos y este grupo de leguminosas están dentro del grupo de las proteínas al lado del pollo, de la carne, del pescado, del huevo y por eso es que es su poder nutritivo. Ahora doctora yo miraba una imagen ahí que hablaba acerca del gallo pinto. Nosotros hemos satanizado el gallo pinto pero estamos hablando de que estamos consumiendo grano, estamos consumiendo los frijoles. ¿Cómo funciona esto? Es decir ¿cómo podemos comer los demás granos? Porque como usted decía el nicaragüense come frijoles en la mañana, puede poner un poquito de frijoles en el almuerzo y la cena probablemente está acompañada de frijoles. Pero ¿qué otros granos podemos agregar a nuestra dieta? Bueno definitivamente como te decía los granos aparte del frijol está el garbanzo, está la lenteja que de igual manera los podemos consumir en sopas, los podemos preparar muy similares a los frijoles o simplemente se cocinan dándoles un poco de sabor y tú se lo puedes poner a una ensalada o se lo puedes mezclar al arroz. Así es un comentario súper importante y es el comentario del gallo pinto. Yo te explicaba que hay proteínas que son animales y proteínas vegetales. Este grupo de las leguminosas está dentro de las proteínas vegetales. Lo que pasa es que su contenido de aminoácidos no es tan completo como las proteínas animales y es por eso que estas proteínas vegetales deben de consumirse ojalá con un cereal, por ejemplo el arroz o el maíz. Esto hace que la combinación del gallo pinto que es de frijol con arroz sea una combinación perfecta porque al mezclar yo la leguminosa con el cereal el potencial nutritivo es casi como de un pedazo de carne o un pedazo de pollo. Entonces en este contexto esta combinación tiene una potencia nutricional que nos va a compensar la proteína animal que es mucho de lo que hacen las personas que son vegetarianas que lo que combinan son cereales pero que en su dieta deben de estar los granos porque al no comer pollo ni carne ni pescado la proteína la tienen que reemplazar con otro tipo de alimentos. Tú mencionabas algo y es realmente que a veces se dice ok el gallo pinto es malo. No, realmente el gallo pinto es una de las fortalezas nutricionales que tenemos en nuestro país. Lo importante es que siempre la cantidad y el contenido de frijol sea más grande que el contenido del arroz y la otra aspecto que se debe vigilar es el aspecto de la cantidad de grasa que se le coloca para preparar y el tipo de grasa. Recordemos que no todas las grasas son iguales y que el exceso de grasa no es saludable. En este contexto el gallo pinto lo podríamos clasificar como una de las herramientas nutricionales que tenemos en nuestro país para tener una dieta saludable. Ahora qué pasa con estas leguminosas se pueden consumir en cualquier en cualquier momento del día podemos sería muy bueno incursionar en comenzarlas a preparar recuerden las mamás que también los niños aprenden de probar nuevos sabores y sería muy importante ir a irles ampliando como esta gama de alimentos y de opciones nutricionales que tienen. Recordemos que hay algunas que tienen ciertas características muy especiales por ejemplo el frijol y la lenteja son fuente de hierro muy importante y el hierro está en el granito no en el caldo y el agua del frijol sino que deben de consumir el grano. Porque hay varios mitos eso de que si te tomas el agüito del frijol que mejor para vos no el grano. El grano es el que se debe consumir y si quieres una sopita de frijol pues licúas el frijol en la sopa pero debes de consumir el grano eso es bien importante. Ahora este grupo de alimentos tiene una gran cantidad de complejo B y las vitaminas del grupo del complejo B son vitaminas que tienen que ver con nuestro funcionamiento neuronal con nuestro funcionamiento cerebral, con el funcionamiento muscular y por eso es una parte de las vitaminas que podemos encontrar ahí. Así que la riqueza nutricional si tú ves tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos fibra, tenemos la ventaja de que cuando comemos frijol o lenteja o garbanzo ocurre algo bien particular y es que nos sentimos más satisfechos y más llenos. Entonces de esta manera pues también podemos controlar la cantidad de comida y es un grupo de alimentos que funciona muy bien para que si queremos ahorrarnos algunas calorías y perder algunas libritas pues es un carbohidrato que da muchos más beneficios en el aspecto de ser más completo y tener menos tendencia a acumularse como grasa. Un dato importante es que media taza de estos granos cocidos hacen más o menos o dan la cantidad de proteína que te da una onza de pollo o una onza de carne, muy importante también para las personas que de pronto por alguna razón han decidido de quitarse las proteínas animales y de igual manera un media taza de estos granos cocidos equivale a la cantidad de proteínas que aporta un huevo. Entonces si tú ves el potencial nutritivo es enorme y pues la idea es que nuestros televidentes puedan comenzar a disfrutar a ver nuestros frijoles, nuestro gallo pinto como un muy buen componente de la dieta alimenticia pero también animarse a probar otros granos que definitivamente van a darles muchísimo beneficio y que cuando lo consuman de forma sana unas dos veces al día pues van a estar aportándole a su cuerpo los nutrientes que necesita para poder estar bien. Así es doctora y lo ideal ¿cuántas veces comerlo al día? Realmente cuando hablamos de dos porciones hablamos de una taza y tú puedes comer la taza en un solo tiempo de comida o como tú mencionabas ahorita. Tú te podrías comer por ejemplo una media taza de frijoles en la mañana y de pronto pudieras incursionar en el mundo de hacerte una sopa o una ensalada con una media taza de garbanzos en la noche pero realmente tendríamos dos porciones que equivaldría a una taza cocida y se pueden combinar de diferentes maneras o comerla fraccionada. Ah perfecto muy interesante doctora muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hoy conocí las leguminosas muy importante el tema de incursionar yo creo que el nique como usted mencionaba si no se le enseña al niño desde pequeño de pronto cuando crecieron no es que no me gusta tal cosa no pero nunca lo probaste nunca te enseñaron a comer lo importante conocer no y poder disfrutar otro sabor y por supuesto cuando hablamos de que tiene un valor nutricional bastante alto. Gracias. Muchísimas gracias doctor este es su caso la revista de Sol a Sol. Nosotros continuamos con mucho más pero hacemos un corte y ya venimos.